Oigan, déjenme les cuento que estoy súper feliz y emocionada Porque ya les había contado que vine aquí a Los Ángeles a unos cursos Pero ya terminamos, entonces voy a aprovechar este tiempo para conocer Pues varios lugares de aquí de Los Ángeles Como Hollywood, Beverly Hills y otros lugares Entonces voy a estar aquí documentando todo Me voy a aventar esta aventura yo solita Voy a tomar un Uber y voy a ir a varios lugares Entonces les voy a estar enseñando y subiendo algunas historias y videos De todo lo que ando conociendo Por acá Oigan, ya saben que yo soy súper fan de RuPaul's Drag Race Y estoy súper feliz porque me lo he encontrado en todos lados Vean De-dee Realness We're everywhere Are they like wow I never met You never know on my mind Oh Y ya saben que yo soy súper feliz y está ahí It's It's Gracias.